hoy día voy a dar una renovada a esta base de de cómo se llama de la máquina de coser le voy a quitar el óxido lo voy a pintar con un convertidor de óxido y finalmente con color negro y quiero usarla como una mesita con su tablero y todo espero que me salga bien